¡Hola chicos! ¿Cómo están? Yo soy el Cocoon y sean bienvenidos a la segunda parte de este desafío en combates online. ¡Jolteme! En esta ocasión vamos con la segunda parte de este reto en el cual nuestro buen amigo el Antonio Jugador estará pidiéndonos este otro combate para seguir con el reto, ya que pues... Si bien en el último episodio no nos ha ido muy bien, nos ha ido muy mal. Honestamente yo creo que el que más ha sufrido chingazo soy yo, güey. Estoy viendo ahorita la pantalla y tengo miedo de dos Pokés tuyos. Bueno, tres. Tres. Ese... el Margestone que traes ahí, el Lucario y el Garde, güey. Podrán... mis Pokés podrán parecer intimidantes, pero honestamente Snorlax no es lo que parece, Grotl no es lo que parece, los únicos que sí son lo que parecen son el Infernape y el Lifheon, güey. Lo veo difícil, lo veo difícil. La verdad es que, mira, a pesar de no ser intimidantes, o dices tú de no ser la gran cosa, son Pokés que sé que saben aguantar putazos. Estamos listos cuando tú estés, ¿eh? Pues venga, este... nos muteamos y a preparar estrategia. Pues sí, definitivamente yo creo que voy a empezar con Infernape porque... Tengo mayoría de posibilidades, aunque hay un riesgo. Si toca con este Margestone o si toca Gardevoir, es muy probable que cague. Es muy, muy probable que cague porque cambiar puede ser una perdición total, ¿eh? Venga. ¡Tenía que ser la pinche madre! Pero ya lo esperaba, güey. Ah, vamos a cambiar a Grotl. Porque no, 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 no. Ok, hace... sorpresa, creo que era. Eh, vamos a hacerle el latigazo de tipo planta. Creo que va a cambiar, es probable que cambie. Pero si cambia, si cambia... Ay, no cambió. ¡Hala, madre! ¡Toma! Ok, pero es más rápido. El carnal es más rápido. Chútale, loco, este carnal es más rápido. Uy, me cagó, güey. Chuta, tiene algo de tipo hielo, güey. Madres, madres, madres. Tiene algo de tipo hielo. Puedo cambiar a Reuniclus o a Snorlax. A Infernape no me quiero arriesgar. Podría mandar a Snorlax para ver qué tiene ese Margestone. No, sí cambia a Reuniclus. Estamos. Así no me hace tanto daño. Ahí estamos. Probablemente cambie. En el caso de que cambie, voy a hacerle mordisco. Porque cambie a cual sea, le voy a hacer buen daño. No es mucho de físico, pero algo le va a hacer. Y puede que retroceda también con el ataque. No, no cambia. Natural Keep. No sé qué es eso, pero bueno. Adiós al Margestone. Ok, jugamos bien. Bien, adiós a uno. Bien, 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 bien. Tenemos uno bien dañado, güey. Ese es el problema. Porque Grutal es muy probable que caiga en un turno si tiene otro super eficaz. Ok, tipo normal Hada, si no estoy mal. Entonces Dual Chop no le va a servir de nada. Puede ser que Tijera X... Vamos a intentarlo, a ver qué pasa. No creo que le haga mucho daño. Puede que sí, pero también puede que no. Ok. Ay, le quitó muy poco, güey. Le quitó muy, muy poquito. Tengo algo de tipo veneno. Bueno, sí, con Snorlax, pero Snorlax vale madre. Podría cambiar a Drift. No, Drift no es buena idea. Creo que Infernape es buena idea. Vamos a ver qué podemos lograr con Infernape. Eh, probablemente cambie. A ver, en el caso de que cambie, ¿quién podría cambiar? ¿Podría cambiar a Gardevoir o podría cambiar a Luc? Bueno, Lucario no creo que sea buena idea porque tengo tipo fuego y le puedo hacer daño. En el caso de cualquiera voy a hacer Thousand Waves. Ahí está, no cambia. Y bueno, le hace buen daño. Le hace buen daño. Ok. Lo bueno es que no se está aumentando los stats con ese ataque que está haciendo. Thousand Waves. Yo me quedo con eso. Bien. Oh, me hago un poco de daño por la esfera vital esta. Pero de todas maneras va a morir. Así que Thousand Waves. Y no me digas que va a cambiar ahorita. No, no cambia. Ok, perfecto. Así por lo menos pierdo yo uno, pero así me aviento también al Wigglytuff. A ver. ¿Qué posibilidades hay de que saque al Gardevoir? No creo que muchas. Por cualquier cosa voy a conocer lo que sea que vaya a sacar, voy a conocer qué tiene. Porque Snorlax copia el Pokémon y copia los movimientos. Ahí está, cambia a Timber. Ok, vamos a ver qué tiene ese Timber. Ese Timber tiene Fuerza, Ice Shirt, que no sé qué es eso. Shadow, Puño, Sombra. Ok. Y Thunder Punch. Ok. Beneficiosos porque es un tipo físico. O sea, es un Pokémon que es físico. Sé que Shadow Punch no me va a hacer nada. Podría cambiar a Lifheon y sé... Bueno, no. Ice Shirt sí que me puede matar. Bueno, tiene 40, pero de todas maneras no me quisiera arriesgar. Ah, 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 qué puedo hacer, qué puedo hacer. Bueno, Thunder Punch tiene probabilidad de paralizar, ¿no? Tiene 10%. No es buena idea mandar a Drifon porque tiene eléctrico y hielo. Reuniclus tampoco porque no tengo nada super eficaz, no tiene sentido. Sí, es que podría... Me podría arriesgar a mandar a Lifheon. No es el más veloz que tengo, pero por lo menos es veloz, güey. Vamos a intentarlo con Lifheon. A ver qué tal. Y me hace Shadow Punch, que no me quita mucho. Ahí está. Y vamos a hacerle... Vamos a hacerle Side Strike. No cambia. Me hace el de tipo hielo. Ahí está. Y bien, bien. Sí aguanto el de tipo hielo y le hace muy buen daño al Timber. Nos quedamos entonces. Ay, me hace más daño. No hay problema, pero adiós al Timber. Bien. Bien, 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 bien. Me faltan tres, me faltan tres. Sí podemos. Tenemos un buen equipo. Es que mi cagón es el que se la rifa en el equipo, güey. Venga, y saca a... Tengo mucho miedo de tu equipo, güey. Te quedan tres, pero de esos tres... Ya, ok. Saque al Lucario, que tiene Tormenta Arena. Ok, la cosa está así. Lucario es a cero lucha. El tipo hada no le va a hacer ni de pedo. El tipo psíquico, obviamente, le va a hacer pedo. Pero aquí el detalle es qué tan fuerte está ese Lucario. ¿Lo suficiente como para aguantar un golpe, Mika? No sé qué hace. Como que se hizo algo de maldición o algo así, ¿no? ¡Hijo de tu madre! No sé qué hizo, pero me mató a Mika. Ok, ese Lucario es súper veloz, entonces. Ese Lucario es ultra veloz. Me lleva la rechingada, güey. Fuck, creo que aquí ya perdí, eh. A ver, todavía está Driflum, que le podría hacer un... Un vendaval. ¿Pero aguantará un ataque de ese Lucario? Bueno, a ver, tengo Milk Drink, pero es que él es más rápido. A ver, voy a hacer Milk Drink para ver cuánto me quita él. ¡Madre santa! No la hago, güey. O sea, no la hago, güey. O sea, ya perdí al Driflum ahí, güey. Si lo dejo, ya lo perdí, güey. No, tengo que cambiar a otro Poké. Tal vez Reuniclus pueda ser... Me estás jodiendo, loco. Es que me estás jodiendo, güey. Es que me estás jodiendo. A ver, ¿qué tiene ese Lucario, güey? Ese Lucario tiene Dragon Pulse. Peck, Night Slash y Ice Fang. Night Slash... Tal vez, güey. Bueno, 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 bueno. Esto, honestamente, esta batalla... ¿Va a estar lenta esta batalla? Pero no la veo, güey. ¿Qué vas a hacer, Kokum? ¿Vas a cambiar? O sea, no tendría mucho sentido. Ok, no, no cambia. ¡Bien! Le hice un crítico. Ese crítico podría marcar la diferencia, ¿eh? Bien, bien. Yo creo que un par de Night Slash más. ¡Bien! ¡Otro crítico! ¡Venga! Nos salvamos, ok. Todavía... Todavía no hay que cantar victoria. Todavía no estamos del otro lado. Si gana esta batalla, por cierto, suman dos puntos. O sea, que en total tendría tres. Pero si gana el Kokum, estaríamos empatados. Empatados. Gardevoir. Ok. Es hada psíquico. Gardevoir es hada psíquico. Ice Fang es lo único que podría hacerle. Ok. Hizo una barrera. ¿Qué hizo? No sé. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ok. Es un protección. No sé qué onda, pero es un protección. Venga, Ice Flag otra vez. Madre santa, güey. Este combate sí va a estar cabrón, güey. Venga, Kokum. Bolt Switch. Ok. Va a cambiar. A ver. Pues no tiene de otra. Va a cambiar al Monkey, güey. Ajá. Ahí está. Bien. Por lo menos ese Ice Fang le hace bastante daño. Tal vez Peck sí le hace buen daño. Bueno, no es esta de favor, pero sí es súper eficaz. ¿Ese Monkey será más veloz? Bueno, a ver. Hay que tener en cuenta lo que acabo de decir hace rato. Que no copia los stats. Ahí está. Match Punch. Ahí está. Adiós al Monkey. Ok. Ok. La hicimos muy bien. Bueno, todavía no. Porque nos puede matar todavía este... Este... Guardia, güey. Ah, fuck. Ok. Eh... Hizo algo de tipo hielo, ¿verdad? No estoy seguro si hizo algo de tipo hielo. Ah... Voy a hacer Milk Drink de todas maneras. Ah, Vault Switch. No me hagas eso. Ya perdí, ¿verdad? Creo que ya perdí, güey. Ah... Diamond Storm, tal vez. Ah, no aguantó. Me lleva la poquete chingada. No. Pero es que lo sabía. Es que es el Lucario, güey. El Lucario fue el hijo de puta, güey. Pinche mala racha que traigo, güey. No mames. Uh. Se sintió, güey. Se sintió. No, sí, güey. Sí, yo también la sentí, güey. Oh, sí. Es que yo ya sabía, güey, que el Lucario, el Garde, güey, el Marshton iban a ser un buen problema, güey. Yo en un momento lo llegué a haber perdido cuando vi que yo ya había perdido tres Pokés y tú nomás uno, güey. No, yo sí estaba viendo de que, güey, o sea... Puedo estar ganando, güey, pero todavía no saca ni al Lucario ni al Garde, güey. Y sacas al pinche Lucario, me debilitas bien machín al Drifloon y ¡ay, a la verga, güey! Me la pusiste bien, cabrona, güey. Y déjate de eso, güey. Ese Snorla con Impostor también era un dolor de problemas. Porque dije, ¿cómo me bajo al pinche, a mi propio Lucario? Dije, o sea, no tengo nada con qué bajarme al Lucario. El único que más o menos hubiera podido, si es que lo hubiera pensado un poco más, era Marshton con Down Natural. Uf, estuvo intenso, la verdad. Yo por un momento pensé que no ganaba. No, yo de todas maneras, o sea, a pesar de que tenía la ventaja... Es más, mira, para que te des una idea, cuando derroté a tu Wigglytuff, debilitando también a mi Infernape, dije, Infernape es una baja importante. Pero aunque lo hubiese cambiado, si tú tuvieras uno con más velocidad que Infernape, ahí de todas maneras cagó y no hace nada Infernape. Prefiero bajarme al Wigglytuff y perder al Infernape a que pierda al Infernape y ya no pueda quitarte otro poke. Pues nada, chicos. Espero les haya gustado, les haya divertido. Dejen su like, un comentario. ¿Opinen qué les pareció este combate a diferencia del primero? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan acerca de Tony en este reto? ¿Qué opinan acerca de mí en este reto? Díganoslo en los comentarios. Lo que sea, coméntenlo. Nos gustaría leerlos a todos ustedes, man. Sin más que nada que decir, yo soy el Cocoon y me despido. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias por ver y nos vemos a la próxima. ¡Cuídense mucho que yo los quiero! ¡Adiós! ¡Adiós!